A mí me sienta mal, pero los pieroquis no me gustan, no lo sé, no me han entrado, pieroquis que me gustan, lo he probado así, has ido a un restaurante que está mucho post-castico, se dice folgos podas, folgos podas, sí, pero fritos me gustan, más que el blanco, como en panadas,